Menores de 18 años, tápense los oídos que el juguete de sexo de Justin Bieber ha llegado a las tiendas. Si se han quedado en shock, yo me siento igual. Yo sé que Justin Bieber ha logrado ya varias metas que la mayoría del mundo ni sueña con hacer, pero tener su propio muñeco inflado llamado Justin Bieber, el juguete es un muñeco que se infla y toma la forma de Justin Bieber hasta con una gorra virada al lado. El estuche en donde viene habla en referencia a una tal Selena, supongo que Selena Gomez, pero ni puedo repetir lo que dice esa frase. Pero la caja sí dice, al fin tengo 18 años y que ahora está él listo para satisfacer a la persona que sea dueño de tal juguete. Abajo en la portada de la caja dice Bieber Fever, o sea, fiebre de Bieber. Y se puede encontrar en Amazon tan barato como $20 dólares o tan caro como $138 dólares. La compañía que diseñó este juguete también había diseñado uno llamado Finally Miley o Alfin Miley y lucía como quien, Miley Cyrus. El juguete supuestamente está siendo promovido hacia la población de hombres homosexuales. Y Justin Bieber está furioso, o sea, el Justin Bieber real, el canadiense, no el que es hecho de plástico. Los representantes de la estrella no piensan que este juguete vaya a estar en el mercado demasiado tiempo, pues la compañía que lo diseñó no tiene licencia para haberlo hecho. El gobierno probablemente cerrará el negocio, pero no antes de que cientos, sino miles de personas compren su propio Justin Bieber. ¿Qué piensas de este juguete? O sea, será cómico para algunos de ustedes, pero si estuvieran en los zapatos de Justin, ¿se sintieran apenados o se sintieran halagados de que este juguete existe? Déjame saber, por favor. De verdad, quiero saber tus respuestas. Yo soy Miriam Issa, feliz de no tener este problema en mis manos. O sea, cuentas falsas de Facebook ya son suficientes. Por favor, desláganse abajo y para más chismes sobre Justin Bieber y sobre Justin Bieber, suscríbete a Clevver TV. Hasta la próxima. Desafortunadamente ya pasó Halloween y por el décimo año me vestí como una belly dancer, como siempre. Pero pronto vienen las navidades y yo sé qué cosa es lo que yo quiero para las navidades. Más amigos en Clevver TV. ¡Yay! Así que suscríbanse, por favor, y síguenos en nuestro Twitter. ¡Mua!